Había un déficit en el presupuesto y ese déficit correspondía, en principio fue un error la forma en que se publicó, porque yo decía, bueno, pues si hay un déficit de 327 millones, que era el monto del presupuesto de este año, ¿quién hizo la auditoría o quién hizo el levantamiento? Porque no tenemos datos si ha habido auditoría. Ustedes tienen datos si ha habido auditoría en el ayuntamiento, que creo que es correcto que al salir una una administración no solamente pongan claro sus sus declaraciones juradas, sino también cómo dejan al ayuntamiento en las cuentas y en las deudas y en los compromisos que asumieron. Y aquellas obras que por periodo del tiempo no se han concluido, pero están pendientes, que debe continuarse. Sí, Amado. No, no, no hay. Yo pienso que por asuntos de tiempo no ha habido tiempo para hacer una auditoría. Imagínate tú, se tarda un poquito en épocas normales. En esta se va a tardar el doble o el triple. Claro. Creo que fue aclarado que la diferencia que encuentra Siquio es de 45 millones. Exactamente. Y que no es un déficit de lo que tiene que ver con el ayuntamiento, de la gestión durante los cuatro años, sino que es un déficit del actual presupuesto, porque se dice un presupuesto de 327 millones de pesos, pero que los ingresos del ayuntamiento, lo que se estilan para este año van a ser de 282 millones. Y por tanto, ese déficit es al que Siquio NG hizo alusión. No es que hasta ahora se haya demostrado que haya corrupción ni mal manejo de los fondos en el ayuntamiento, pese a que algunos, por ejemplo, sí sabemos que aparentemente fue un error del medio que publicó esto. Lamentablemente, y ojalá que ellos aclaren, además de que ya lo acordó el alcalde, pero que ellos, bueno, emiten una disculpa pública ante esta situación por naturalmente, porque se vio en principio como que había una situación ahí de malversación de fondo en el ayuntamiento, cosa que no es. Y por eso el propio alcalde Siquio lo aclaró inmediatamente. Bueno, yo creo que ya esa parte la vamos a tratar de la próxima semana. Yo tengo, yo tengo, Francis, tengo las declaraciones de Siquio. Siete millones de pesos. Eh. Si han publicado mis declaraciones o mi informe, al revés, o que yo lo que dije fue que el presupuesto de este año, 2020, es de 327 millones de pesos. Y es muy probable, casi seguro, que va a haber un déficit de más de 40 millones de pesos por la falta de ingresos que no van a ingresar por el problema que está, ha ocasionado el COVID-19. Y está paralizado todo que queda, paralizado el comercio. La gente no está pagando los impuestos en el ayuntamiento. Entonces, ese presupuesto de 327 millones se compone de 21 millones de pesos que llegan normalmente del gobierno central, que por 12 da 252 millones de pesos. Y el resto se completa con los ingresos locales. Y entonces, los ingresos locales no se están cobrando ahora. La gente no está pagando impuestos. Y entonces, todo lo que deje de entrar localmente, crea un déficit que yo calculo a la proyección que va, podría llegar a 38, 34, 40 millones de pesos. Pero es porque la gente lo ha dejado de pagar, porque la gente no está pagando impuestos. No está pagando ningún abicio. Entonces, eso es lo que causa la diferencia de ese déficit. Así es. Esa es la declaración del síndico, del alcalde municipal, aclarando la situación. Yo sí debe dar declaraciones de quién encuentra, cómo recibe el ayuntamiento. Es fundamental partir de ahí para tener una idea. Porque se supone que no todo es malo, porque se supone que deben haber cuentas con dinero de la pasada administración que no se utilizaron o que están en pendiente de pagarse por deuda y otras cosas. Y hay obras que se iniciaron. Y la otra pregunta mía es que siendo un alcalde saliente, aquí no se ha hecho concurso. Me gustaría oír a Marianela si se hicieron concurso, porque tengo la información que ya hay obras asignadas de presupuesto participativo y que ya dieron la primera partida aún teniendo la 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 cuarentena, que ya se sabía que no iba a haber labores y que estén en manos de los ingenieros. Esa partida no por el alcalde entrante, sino por el alcalde saliente. Es una pregunta que dejo en el aire. Bien, gracias a Francis. Y bueno, señores, nosotros ya estamos sobre la sobre el tiempo, no? La parte final, verdad? Sí, señor. Son las 9.55. Vamos a ver si tenemos algunos WhatsApp. Así es. Tenemos que Fior Daliza desde el sector William.